bueno ahora le toca el vídeo a mi mini cooper es un mini cooper 2005 modelo s con los accesorios modificaciones de john works cooper super rápido este carrito es como una bala turbo no turbo charge perdón es super charge cuatro cilindros sus rines son de si no me equivoco 17 pulgadas si 17 pulgadas todo original este carrito me gusta es muy rápido el carro es muy estable tiene su quemacocos panorámico muchos detallitos estos modelos no han cambiado en realidad los ven y no parece mucha diferencia entre los años excepto los accesorios los interiores también muy similares con piel piel las puertas las agarraderas pintados como un gris metálico brilloso muy bonito asientos de piel deportivos dos tonos volante de piel deportivo con su tacómetro ahí en medio su velocímetro todo original este lo conservo todo original se me hace muy padre tiene su sistema de sonido harman cargón subwoofer twitters medios acá atrás tenemos a baby yora está echándose una en realidad acá atrás pues nada más caben niños es muy chiquito el carrito pero todos los carros deportivos así son aquí está el interior de este lado vamos a verlo de atrás en ancho este carrito dulcecita de reversa doble exhaust todo el exhaust system está todo el sistema de exhaust está hecho diseñado por el este john cooper works ahí está cooper es polarice los vidrios muy muy bajitos porque me gusta como se alcanza a ver para adentro se más que se ve un poco elegante se me olvidó abrir le abrimos de aquel lado y le abrimos el cofre también no hay mucho que ver porque pues estos carros carros han sido este el cofre se abre de aquel lado ya se me olvidaba sus pedales originales de aluminio aquí está el lado del pasajero quemacocos es panorámico le llaman tiene dos quemacocos tiene doble pan como una cortinita para cuando no quieren que entre mucho el sol ahí está aquí abrimos el cofre ahí está listazo de este lado ventanas automáticas asientos de calefacción sus ajustes del asiento su protector de la puerta mini cooper ahora vamos a ver el cofre en el motor este aquí está el motor el super char se encuentra Allá abajo Este Motor muy simple Se ve aparentemente fácil de trabajar En él Tiene bastante espacio Ahí está con la boquita abierta Mini Cooper Acá está